Es un gran honor que me hayas invitado a participar de este trabajo tuyo. Yo ya estoy un poco retirada de estas cosas, me cuesta, viste, ya he actuado mucho y ahora me cuesta un poco, pero el tema de la fiesta de la poesía lo merece, porque es algo que yo creo que todavía no lo dimensionamos todo lo que es. Entonces, nosotros cuando, me acuerdo como si fuera hoy que estábamos en la cocina de la escuela, Inoceto se ve que venía con esta idea y nos dice a las maestras, vamos a hacer la fiesta de la poesía. Nosotros nos pusimos a reír, no, no, van a ver todos los poetas, vamos a escribir, los vamos a invitar a todos. Como él tenía mucho contacto, él iba a muchas fiestas de reuniones, de la poesía, entonces se había entusiasmado y le parecía que era, a la vez eran momentos que no mucha gente se jugaba, viste. Y se dio vuelta así y dijo, a ver, el segundo sábado de noviembre, no pongo número, ponemos el segundo sábado de noviembre y vamos a hacer la fiesta de la poesía. Bueno, y la verdad que formábamos un equipo de maestros y cooperadores y todo, que él nos entusiasmaba, viste, lo seguíamos, colaborábamos con él, viste, te llevaba, te contagiaba. Y bueno, así empezamos, empezamos, no sabíamos ni cómo era, nosotras, él sí tenía experiencia, además tenía contacto con muchísimos poetas, porque, ya te digo, ese andar de él, la parte de que había escrito varios libros, que se lo conocía, y se largó la fiesta de la poesía. Dice, ¿y dónde? Y vamos a hacer la plaza de los poetas. Nosotros no queríamos decir, allá donde llegó, viste, el acceso, que hay terrenos, dice, ahí va a ser el lugar de la... La primera reunión que se hizo, fuimos allá a la plaza, con los poetas que habían venido, que habían mandado trabajos, este era poemas ilustrados, me parece. Era campo liso, al año siguiente ya estaba marcada. Bueno, y así sucesivamente, todos los años, un pasito más. Pero hemos tenido aquí gente de un valor incalculable, poetas de todas las provincias, de Mendoza, de Río Negro, de Salta, de Salta, de provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, bueno, este, de Jujuy, gente que a veces no ha podido llegar por las distancias, los costos. Algunos se los ayudaba un poco, este, ni digamos, de la zona de Rosario, de Uruguay. Este, vino varias veces un señor y una mujer de Montevideo, que yo me escribí un tiempo con ella, porque durmió una noche acá, porque aparte estaba ese problema de tener que alojarlos algunos, y Acebal no estaba preparado para eso. Así que hay mil y unas anécdotas, porque de golpe estabas ahí y te decía, usted puede llevar al señor a dormir a su casa, y vos no, ¿qué me vas a decir? Así que corrías a preparar una cama. Pero él, este, siempre entusiasta, y ya te digo, la gente respondió mucho. Se recibían cantidades de trabajos. No había ninguna clase de imposición, de límite, de decir de esto no, de esto sí. Era totalmente libre. La gente podía escribir, después, por supuesto, hemos llegado a recibir, qué sé yo, mil, mil trabajos. ¿Vos sabés lo que era después leer todo eso? Pero siempre se buscaba un jurado, gente de Rosario como él conocía, respetable, y nos ponía alguno de acá, porque ustedes vayan aprendiendo. A mí varias veces me puso el jurado, digo, pero señor, si yo no sé, nada, usted vaya y escuche y va a aprenderse. Bueno, porque en serio, a veces hasta las palabras te cuestan. Y, bueno, sí fue creciendo, creciendo, y después la plaza tomó forma, y después el homenaje a Pedroni, y después acá vino en una oportunidad la señora de Pedroni, que todavía vivía, y un hijo, que uno los va valorando y a lo mejor los cuenta, y nos, claro, el que no lo vivió, por ahí no le da tanto, pero tanta importancia. Pero yo creo que a Cebal, con eso, le agregó una pincelada de cultura y de como trascendencia, porque a mí me pasó, que yo te digo de que venían poetas de Mendoza, o mandaban sus trabajos, y fuimos a la Casa de Gobierno, porque en la Casa de Gobierno de Mendoza se exhibe la bandera de los Andes, en una sala, con mi marido. Y salíamos emocionados, ¿viste?, porque Emilio era sanmartiniano al máximo, y estaban los dos solitos, y te pasan un audiovisual, mientras estás ahí ves la bandera. O sea, salíamos, y salíamos medio emocionados, la verdad, y se cruzó una señora, que dice, ¿vieron la bandera? Sí, sí, la verdad que es una emoción muy grande pensar este, y todo lo que te pasa en música, mientras van explicando. Y yo, a mí me pareció que la conocía esa mujer, pero viste que... Y entonces, me dice, ¿dónde son ustedes? Somos de, no de Rosario, de Acebal, no me diga que son de Acebal, yo estuve hace poco. Claro, le digo, ¿usted felicitas Clédici? Le digo yo, ¿me conociste? Sí, digo, yo estaba, trabajaba para ahí en la fiesta de la poesía, digo, así que, ¡ay, la alegría de esa mujer! Fijate vos las conexiones. Me tomó de la mano y me llevó a la oficina. Ella era en ese momento directora de cultura de ahí, de Mendoza, y le dice a los compañeros, esta señora, dice, y ella había ganado un premio importante, y dice, esta señora es de la comisión de la fiesta de la poesía, donde yo estuve en... y yo a mí me acordé de casualidad dos o tres rengloncitos de la poesía. Le digo, sí, con eso de que están de parto las parras en las hileras, y en la comba gravidez de las tinajas fermenta el vino. Bueno, la mujer, ¿te imaginás la chuchera? Yo no me acordaba más de eso, ni de los compañeros. Bueno, así que, por ejemplo, como es experiencia, pasar, qué sé yo, en Lincoln a cargar nafta, y a ustedes son de Acebal, ¡ah, tienen los carnavales! Y no hacen una fiesta, porque de acá una maestra fue, y sí, la fiesta de la poesía. Y el pueblo está orgulloso de la fiesta de la poesía, porque vos después salís, te preguntan. Pero todavía creo que no se ha integrado como podría, ¿entendés? Viste que siempre les parece que es una cosa para nada más que el que escribe o que le gusta la poesía. No, vos conocés mucha gente, cada una con... Aparte de los poetas, viste, hay de todo. De poetas y de locos, todos tenemos un poco, dicen. Bueno, yo le doy un valor extraordinario por esa utopía que parecía, que el señor Noceto presentó la emoción, y que lo seguimos, y que después se fue agregando gente, no solamente la gente de la escuela, gente, gente de todos, ya van a llamar de nuevo, gente que él fue formando una comisión, como Julia de Roquich, Eda Cipriani, y seguro que me olvido de un montón, Raul Girotti, qué sé yo, un montón de gente, no puedo nombrar todos. Y así continuó y llevamos a cuántos años ya que se hace la fiesta. Nos falta lo mejor, por supuesto, que él hacía una gran tarea, porque a él lo conocía todo el mundo. Entonces los comprometía mucho a los poetas. Y sabía, sí, este que venga, que venga, que le vamos a dar alojamiento, todo, todo, porque... Este, viste, pero de todos modos sobrevivió la fiesta y va a seguir y siempre sigue siendo importante. Los trabajos que mandan son muy lindos. Y después el jurado desecha y elige, por ejemplo, 20 trabajos, que no quiere decir que los otros no sirvan, pero, viste, como todo concurso, que siempre el apoyo de la comuna se tuvo desde el principio, cambia quien cambie la comuna, gente de acá de los anunciantes o que colaboran, viste, así que sobre todo lo disfrutamos nosotros mucho y después lo vemos disfrutar a los poetas, porque cuando se va a encontrar uno de Mendoza con uno de, qué sé yo, de La Plata, de Buenos Aires, de La Plata, ha venido gente, ¿verdad? Y resulta que era juez de la nación, de no sé qué, pero tenía el hábito de escribir y venía y estaba entre nosotros y después nos enterábamos quién era. Todos valen lo mismo, ¿no? Pero quiero decir hasta dónde llegaba la convocatoria. Y también después se empezó a agregar el concurso local de gente de Acebal, que se pone aparte, se hace. Y bueno, así yo lo tengo, tengo como una cosa muy feliz en mi vida porque es algo lindo que pasé, que viví. Ahora a veces ya no estoy tan allegada porque la circunstancia, viste, no se hace más grande y hay otras clases de obligaciones que va cambiando, claro. Pero trato siempre de estar y ya te digo, ¿quién iba a decir que ese día que yo lo tengo presente, que se dio vuelta así el Señor y dice, a ver, el hermanaque, el segundo, el sábado de noviembre siempre va a ser. Y el segundo sábado de noviembre casi siempre llueve. Pero llueve que una vez se nos inundó el salón de actos de la Escuela de Comercio donde ya había un montón de... Y todo el mundo, poeta, no poeta, lo que sea, con escobas, mal de sacando. Entonces, había mucha gente también de San Lorenzo, como venía Elena Ciro, otra gente, otro matrimonio que en este momento se me escapa. Y venían siempre que fueron, una vez venían en un citroen y traían para, como se... Dijimos, bueno, a ver qué vamos a hacer. Todas las... Cada fiesta vamos a poner un pino, un árbol, no un árbol ni histórico ni nada, un árbol en la plaza porque eso era Campolizo, recién había empezado. Y ellos, el año que viene lo traemos nosotros de regalo. Y habían, en un citroen venían sin capota y el pino sobresalía. Bueno, qué sé yo, anécdotas hay mil, lo que yo digo que es muy... ha sido muy positivo y es muy positivo para Cebal y que la gente se llegue, este... esté orgullosa de su plaza de los poetas porque eso significa que hay un... unas ganas de superación, que hay una sensibilidad especial para la cultura, para... las palabras son lo más lindo que tiene el hombre para poder expresarse y creo que saber ilvanarlas o decir algo coherente es maravilloso. ¡Gracias!